Bueno, ahí va el remate de Rigoni, muy bien pateado, pero Orión, como siempre, salió rápido, se movió, miren ahí, se mueve para ahí, una vez que fuiste para allá, olvidate, te la pateo a segundo palo, no llegás, ni te tomes un tren, así que bueno, Rigoni anota el primer gol para el rojo, independiente 1, rastro y 0.